Todo parece vacío, sin sentido desde que no estás aquí Es tan difícil vivir Te busco, pretendo encontrarte En mi mente te veo como antes Quisiera abrazarte, pero no estás Falto tiempo para decirte una vez más Que te amé mucho más de lo que expresé Desde el cielo Escucho tus dos No quiero que sufres por mí Quiero que vivas cada día en el Señor Desde el cielo Pido tu bendición No creas que todo quedó Sigue adelante cada día porque yo Te espero en el cielo Cada momento a tu lado Lo llevo en mi mente grabado Cada palabra que pronunciabas Fuiste luz en la oscuridad Desde el cielo Desde el cielo Seguirás brillando más Desde el cielo Desde el cielo Desde el cielo Escucho tu voz No quiero que no No quiero que sufres por mí Quiero que vivas cada día en el Señor Desde el cielo Desde el cielo Desde el cielo Pido tu bendición No creas que todo acabó No creas que todo acabó Sigue adelante cada día porque yo Te espero en el cielo Desde el cielo Desde el cielo Desde el cielo Escucho tu voz Tus ojos Quiero que sufres por mí Quiero que vivas cada día en el Señor Quiero que vivas cada día en el Señor Desde el cielo Desde el cielo Pido tu bendición Pido tu bendición Pido tu bendición No creas que todo acabó No voló Sigue adelante cada día porque yo Espero verte Espero verte En el cielo 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 El cielo En el cielo Gracias.